Se lo pone polo ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te partieras? ¿Qué sería de mi vida, amortito de mi alma? Y yo te juro que todo para mí terminaba Si te chidas el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos diciendo, no podrías soportarlo Si naciste mi vida, para que yo te amara Yo daría hasta la muerte, aunque me condenaran Más para mí en la banda, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que de mí te vayas Y ya que tú me olvides, vas a partirme el alma Si me chido hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Eso de mi cielo, no podría soportarlo ¿Qué sería de mi vida? Música Cuando se apaga el fuego, se nos congene el alma, por eso tengo miedo, que de mi te vayas, el día que tu no olvides, vas a partirme al alma Música Cuando el beso de mi cielo, no podré soportarlo Música Hasta la mierda amarga pongo pifo por ahí Música Música Música